En el último mes, el presidente Gustavo Petro ha tenido que cancelar varios de sus eventos públicos. Y mucho tendrían que ver los constantes choques entre el mandatario y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Pero ¿qué tiene que ver la relación entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con los eventos de presidencia? Aquí le cuento. Resulta que Petro anda sin quien le organice sus eventos y sus marchas. La empresa que se hacía cargo de todo el tema logístico de los eventos, y no solo de Petro, sino también de la vicepresidenta Francia Márquez, se llama Plaza Mayor. Una firma de Medellín que organizaba desde la tarima en la que se iba a subir al presidente Gustavo Petro hasta el refrigerio que se les iba a entregar a los asistentes. Es una empresa conocida que, además de tener negocios y haber firmado contratos con Antioquia y Medellín, firmó otros en la administración pasada de Iván Duque. Solo con el gobierno del presidente Gustavo Petro ha firmado 20 contratos, la mayoría de estos con algunos ministerios y con el DAPRE que dirige la directora Laura Sarabia. Y la cifra de lo que se les ha pagado supera los 114 mil millones de pesos. Pero a inicios de este año empezó a acercarse la ruptura entre Plaza Mayor y el gobierno nacional, luego de que Fico Gutiérrez asegurara que iba a recomendar a una persona muy cercana para que llegara a la gerencia de esta empresa. Se trata de Ricardo Galindo, quien lo acompañó en su campaña por la presidencia en 2022 y también fue su subsecretario en 2016. Galindo ha criticado en varias oportunidades y de frente al presidente Gustavo Petro, cuestionando algunas de sus medidas e incluso comparándolo con el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. En efecto, Galindo se posicionó en el cargo en marzo de este año y salió de este puesto Víctor Zapata, muy cercano al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Zapata firmó o impulsó estos 20 negocios de Plaza Mayor con la Casa de Nariño. Con la llegada del nuevo gerente, cercano a Fico, la situación habría cambiado bastante y la comunicación entre la empresa y el gobierno nacional igual. Por esto, el 31 de julio pasado, cuando venció el contrato que tenían, este no se prorrogó y la directora Sarabia optó por abrir una licitación. Plaza Mayor tampoco quiso presentarse a esta licitación en la que están participando 28 empresas. Y a una de estas se le adjudicará un contrato por 7 mil millones de pesos el 4 de septiembre. Y es que, al parecer, ni el presidente Gustavo Petro ni el alcalde de Medellín quieren estar relacionados. Y hay críticas de parte y parte. Por un lado, se cuestiona que Medellín vaya a dejar de recibir una suma importante de dinero. Y por el otro, que una empresa experimentada en este sector no esté ni siquiera participando una licitación por disputas políticas. Si quiere conocer más sobre este tema, lo invitamos a visitar la sección política de El Espectador.